Carta 210 A Miser Mateo Cheney, Rector de la Casa de la Misericordia en Siena. En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María, amadísimo y carísimo hermano e hijo en Cristo, el Dulce Jesús. Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en la preciosa sangre del Hijo de Dios, con el deseo de veros sumergido y ahogado por la abundancia de esa sangre. Su recuerdo proporciona calor y luz a las almas frías y entenebrecidas, otorga generosidad y quita ruindad, suprime la soberbia e infunde humildad, aleja la crueldad y da piedad. ¡Oh, inestimable dilección de caridad! No me extraño de que en tu sangre se descubra la virtud de la piedad, pues veo que por piedad divina y no por deber, te has entregado a ti mismo al degüello. Te vengaste de la criminal y pésima crueldad que el hombre tuvo consigo mismo cuando por el pecado se hizo digno de la muerte. Deseo, pues, veros sumergido en este río para que obtengáis así piadosa compasión y misericordia, la que hemos de usar según nuestro estado. Aunque deseo emplear esta virtud con los pobres de Cristo en los bienes temporales, no quedo contenta, sino que os invito, al modo que Dios lo hace con nuestra alma, a extender los amorosos y ardientes deseos con ojos piadosos y llorosos, manifestando ante la presencia divina piedad compasiva por el mundo entero. Cristo nos enseña muy bien el modo. Como ebrio de amor, y por el deseo que tiene de realizar pronto su obra, dice, Tomad el cuerpo de la Santa Iglesia con los miembros atados y ponedle con piadosa compasión sobre mi cuerpo. Sobre ese cuerpo fueron colocadas todas nuestras maldades, porque tomó con sufrimientos la ciudad de nuestra alma, y el Padre fue quien aceptó el sacrificio. Comamos, comamos pues las almas en esta mesa del cuerpo del dulce Hijo de Dios. De modo que superando los penosos y angustiados deseos, con fatigosas esperas, cuando vengan los dulces y enamorados deseos conseguidos, donde el alma encuentra paz por ver cumplido lo que tanto ha deseado, podamos con dulce y suave voz gritar al Padre lo que dice la Iglesia. O sea, que por Jesucristo nuestro Señor nos ha hecho misericordia, quitando los lobos y poniendo los corderos. Por tanto, Padre, hermano e Hijo en Cristo Jesús, levantémonos del sueño de la negligencia, para que en todo tiempo salgamos de las manos de los lobos y lleguemos a esta alegría, no por vos, sino por el honor de Dios. Esta es la virtud de la piedad que quiero que poseamos. Por eso dije que deseaba haberos ahogado en la sangre del Hijo de Dios, ya que su recuerdo alimenta la virtud de la piedad y la misericordia en nuestra alma. Permaneced en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor.